Sabo, 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 sabo Otro acabo de la cama de vieja chino, otro acabo de chileno Y queremos hacerte una pregunta porque Obviamente tú sé que pico el pico y el ceviche chileno Entonces, ¿qué puedes decir tú cuando nosotros? Bueno, nosotros ¿Cómo va a ser chileno? Usted Se va el post, se va el post El aire lo tumba mi justo Escucha, gente Agarra freno en mano, Juan Agarra freno en mano, pejua Para gustarle la huevadita, gente A los muy buenos días, ¿sí? Sí, sí, a los muy buenos días ¿Con quién te tengo el gusto de conversar en esta mañanita? Sí, quiere conversar con el tío que se para ganando todos los días Juanchito, quiere conversar contigo, Juanchito Juanchito, tú que vendes zapatillas, quiere conversar contigo Juan, ¿cuál es la fórmula para cagar todo el día? A cagar en picharrón Juanchito, Juanchito, ¿no te gusta esa canción? Juanchito, ¿no te gusta esa canción? Juanchito, en la playa Juanchito, esa canción se bailaba, huevón, en la playa 2014, por ahí creo, ¿no? Sí, 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 sí buena huevo claro juanchi bailaba con la vértice equipo de ropa juanchito bailaba con la vértice no dale tici corrompe one two everybody como a ti sepa acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa cuéntame seguro que tu piensas que soy un sobrado y nada me interesa pero si su me tele ni vea erre ni vea erre ni vea erre ya yo lo voy a presentar yo lo voy a yo lo voy a presentar yo lo voy a presentar yo lo voy a presentar con ustedes el grupo hambre en los cortes de tisico en el tisico y ni vea ni vea erre vamos vamos a tis y rompe tis y rompe tis y mírame everybody go acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa cuéntame y como dice pa tengo el tonto piensas que soy un sobrado y nada me interesa pero si se espera cuál es mi intención ya me lo voy a quedar juega la lorra juancito nosotros y nosotros juan si y escápate escápate con sabó juancito 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 nosotros acabamos de 10 chilenos y queremos hacer una pregunta porque obviamente tu se que pico el pico y el ceviche chileno entonces que puedes decir cuando nosotros bueno nosotros como va a ser chilenos como va a ser chilenos venga los hijos de puta no saquenlo tiene que decirle que el ceviche y el pico y chico pero él siempre me quiere agredir cuando yo vengo a perro con un pochito no se ponen la pata pola cara con un pochito con un pochito no pago pata pola cara no pata pola no ya 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 no no che pero tranquilizate como vamos a poner pata pola cara si nosotros acabamos de llegar de bariloche uno conoce bariloche no no querés ir a bariloche o no un saludo para lupe pacheco Habla pingón, porque ya me cortaste Habla, habla, habla Juan, ¿sabes qué? Ya no mandes saludos para nadie No vas a mandar saludos para todos Va renegando, mira, ¿cómo lo ves? No, ¿me vas a contestar o no? Total ¿Total? Oye, ¿qué me das broma? Ya no mandes saludos ya, cortamos todo Ya no mandes saludos ya, se acabó Ya está, no, se acabó ya Ya está Si no, que viene acá a decir que no mandes saludos ¿Tú cómo lo ves? Ya, sí Si nosotros tenemos dos seguidores Saludos para, voy a mandar saludos Saludos para Jean-Pierre Albornoz Para Ángel Cruz, para Ángel de la Cruz Para Richard More, para Gladys Para Christopher, para Felipe, para Daniel Saludos para Luis Para Gerson Anthony Para Jorge Eduard Para Anthony Hintre Vamos, Betita, vamos Lo pensé, disculpas No, lo pensé en bozal Disculpa, ni idea ¡Añá, ñá, 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 ñá! Ya, vamos, ¿só? ¿Quién es? ¿El TNT? ¿El TNT? ¿El TNT? ¿Aquí hay gente que se mete al morado? Vamos, gente, al moradito, al moradito, gente Diez personas El mejor que vaya al grupo, gente, ya Que ricas canciones, carajo A Juancito le gustan los marigones Y no puede dormir Si no se come a un hombre Porque todos los días Piense su papi A Juancito le gustan todos los hombres Pero a veces se, se porta mal Pero yo le voy a decir ya Oye, Juancito Eres buena persona Pero nunca te olvides ¿Será mío? ¿Será mío? Let me tell you Go on out of the room You got it going crazy ¿Será mío? ¿Será mío? Meter un será mío, baby Oye, Juancito Sigue aplaudiendo Para ganar Alegrar a todos los seguidores Para que abrochen el ring Por favor, Juancito No pede más Porque tú eres verdad Oye, Juancilito ¿Cómo dice el coro? Oye, Juancito Eres buena persona Pero nunca te olvides ¿Será mío? ¿Será mío? ¿Será mío? Go on out of the room You got me going crazy ¿Será mío? ¿Será mío? Juancito no pelee, Juancito Pero así es la canción ¿Qué? ¿Qué? Si no que está en inglés Juancito No sé cuánto lo ve pelearon Juancito, ¿por qué peleas tanto justo? ¡Ay, imbécil! No es que te hagan algo Al tío Juan le dicen Gato inválido ¿Por qué? Porque se arrastra por su leche Ya no puede comer Dale licuado Dale sopa licuada Dale hueso licuado Pa' que coma Pa' que coma Oye, Juancito Tú eras buena persona Pero nunca te olvides Que será mío Será mío Sabo, me duele Oye, Sabo, por favor Sabo, eres manguerón Oye, Sabo, suéltame ya Sabo, 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 Sab El sabo me va a embarazar, el sabo ya, ya no lo aguanto, el sabo es malogrado. Sabo, 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 no, no me duele. Sabo, 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 sabo. Me cansé, cansado, cansado, agita, agita, estoy sin pulmón, gente, ya uso. Vamos gente, ocho personas, ocho personas. Miren dónde estamos. Imaginar que esto es lo que tomamos, huevón. Esto lo procesas, huevón. Juancito, te hemos traído a tu piscina para que te puedas bañar, Juan B. Ven, dile, pepingón, ¿qué le he traído a tu piscina para que te he traído? Ven, 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 ven. Tú no sabes dónde estamos, huevón, estamos en las aguas termales de donde se bañaba. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No son aguas termales? Acércate, pe, huevón. Acércate, hija, ven. Ven, hija. Mira, ven, guay, ven. Galletazo. Juan, ¿quieres alinar? No. Por ahí, por ahí. Mira, Juancito, a ver, tu piscina. Juan, vete tu chacra. Juan, no hueles. A la huevo, a la concha. Pero no hueles, te están preguntando hoy. No hueles. Es tu olor, penatural. Mira, me tiró un puñetazo, este huevón. Ah, me tiró un puñetazo. Sal de ahí para enfocarlo al tío. Jetita Voy a meter uno en la cara Un león y lo metemos a Juanchi Juanchi, párate acá Relájate Hoy, si lo dejamos Hoy, si lo dejamos acá ¿Qué pasaría? Juancito, escúchame ¿Qué harías acá tu supervivencia? Se va el post El aire lo tumba mi justo Escucha, Jetita Agarra freno en manos ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te gozas? Yo no me estoy jugando contigo Jetita, cuatro personas para seguir con la terapia Juancito, cuatro Juancito, mira, así sin guada Faltan cuatro nomás Y ahora, escúchame, el que quiere El aire te bota, ¿no, Juanchito? ¿Está bien? Mirá, mirá ¿A dónde se va, me pregunto? ¿A dónde? ¿Qué mierda? ¡Párate ahí, no, man! No puedes estar quieto Mira, acá es donde las traen a sirenas Y las tienen acá, mira, Juan Qué bonito, ¿no, Juan? Ahora este es el guatarrón Ahora ese es el guatarrón Ahora escúchame Te muestra ¿Qué opinas tú de estar aquí en esta poza de sirenas? Ay, concha ¿Qué es esto, entonces? Este es el coño que usted está diciendo ¿Pero qué es eso que está...? Pero se cae Lo voy a enfocar de lejos Para que vean cómo se cae el aire Lo tumba, ¿eh? Juan, pues ya te caes, ¿eh? A ver... ¡Ay, no pelees! Juan, ya, basta, basta Basta, basta, basta Ya van a bloquear, gente Te van a bloquear, gente Va, su madre Pueden bloquear Ya, bueno Vamos a parar acá, yo Vamos a parar acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tus años? Ah, ni me acuerdo ¿Pero de qué trabajabas? ¿Yo? Sí Disculpe, de pesca A la pesquera ¿No fue los 60, entonces? Sí ¿Aca la van a pescar? Claro Juanita, y mira ¿No te bañarías tú ahí? No, te pregunto ¿No te bañarías? No, no, eso pasa ¿Pero no sabe por qué esta agua está suciando? Está sucio, está sucio ¿Pero no sabe por qué? Mira, mira, mira Agárrate, sí, que agárrate Pero que no bloquee Hay trocitos de cosas ahí, ve, mira Y es rojo, Juan Un yeón y lo meto, Juan Suelta eso, Juan Sí Ven, ven, ven Ven, ven Bota la piedra ¿Cómo caminas? Vamos a caer de las Ya, ya, ya Dejame, ¿dónde está la madre? Porque no bloquee la puerta Bota esa piedra, bóltala ¿Qué haces con la piedra tú? ¿Y aquí le vas a tirar la piedra? Aquí A ver, a ver ¿Quieres? ¿Quieres? Sí Muchas gracias a ti ¿Por qué? Montero la piedra Montero la piedra Ota la Otra vez ¿Queron? ¿Queron? Parque Esa gente no Vielen ¡Claro! Pejente 5 personas, nada más Chimamá. ¡Pues si te sientas de acá! ¡Pues si te sientas de acá y el ferrachi! ¡Citro chiva el almuerzo! Juan, ¿has cocinado el leño tú alguna vez? Sí, que tiene. Te pregunto. ¿Qué tiene raro? No, pero la comida del leño es más rica, ¿sí o no? ¿O tú la sientes igual? Igual o no. La leña le da su sabor... ¿Cómo? ¿Le parece el sabor que le pongasle? No, pero la leña siempre le gusta Juan. La leña le da un sabor... No, la cocinar la leña es rico, huevón. Siéntate, Juanchi. Juanchi, cocinar la leña es rico. Conociendo mi país con tío Juan, dice, gracias hermano. La cocinar la leña es tauca. Más rico el sabor, ¿no? Que gas. La leña es rico, ¿pe? dice la gente. Como gente, cuatro personitas. ¡Colombina! Me chocó, fue el TV de barro. Me chocó, fue el TV de barro. Me chocó. Me chocó. Juanchi, ¿no ha sido otro país? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuatro. Juan, déjalo, 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 déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Yo estoy un ratito ahí. Déjalo que se vaya. El pana peleando. Ay, imbécil, yo estoy peleando. ¿Tú sabes por qué estamos acá o no? A mí, que yo sé a mi bolsa. Vamos a robar tres vacas. Pero para robar las vacas tenemos que cruzar eso. Tenemos que cruzar ese río, huevón. Tenemos que cruzar ese río para... Vamos a robar tres vacas. Tú vas a darle campana, como siempre. Y tú no corres, fe. ¿Ya? Juan, pero ¿cómo podemos robar la vaca? O sea, llegamos al establo y ¿qué hacemos? Vaca, venga. O sea, ¿cómo se llama la vaca? A la vaca lo llamo por su nombre. Ven de acá, ven para acá, cuchi, cuchi. No tiene una manera de llamar a la vaca, Juan. A la vaca, ¿cómo lo vas a decir? De la vaca. O sea, la jala nomás. De la jala nomás. O sea, ella dice, mooo. O sea, ella dice, mooo. Juan, ¿que se cree solo? ¿Eh? Esto decidió de parar. No, yo el mismo. Ah. No discuta, Juan. Hay que planear. Estamos tan bonitos. Acá el Juan Pará peleando. Juan, siéntate para planear las cosas. No se puede quedar quieto. Le pica las patas, oh. ¿Y qué? No te puedes quedar quieto un ratito. No quiero. Ya camina, camina de acá hasta el fondo y viene. No, no, siéntese. Escucha de su madre, que tiene un gordo concha de su madre. Si, es. Si, es. Si, es. Millipo Alpi. Acá quisiera verte la pisa. Si. No cojas piedra. No, no, no. No se puede quedar por la cara. No se puede quedar. Silencio, porque pueden bloquear. Que te apoyen con rico chinchin que no pueden bloquear. Que la gente, después de darme a mí, yo hablo a ti. Chacabato. Chacita broche, pues no se quite. Como para ganarnos hasta las una y media por ahí. No se quite, pe. Ayy. Miren dónde estamos por ustedes, malcriados, wey. Ahorita vamos a ir a saltar 3 vacas. 4 personas. Juancito, ¿qué quieres comer hoy día? Juancito, ¿qué quieres comer hoy día? Mira, ¿ya ves? Saludos para Mayra Quino. Vamos, gentita, cuatro persochipas para con mamá. ¿Qué quieres comer, Juan? Gaby. Es una máquina de mentar la madre. Es una máquina, se lo juro. Hasta que a Juan, si le dieran plata por mentar la madre, pues era millonario. Si le pagaran 10 soles por mentar la madre. Pingo, no enfoques acá, PSN y Bea también. Hoy dile, Pechiva. No, no quiero renegarme. Está que graba, Pech. Pero nosotros no, Pech, ni Bea, puta madre. Es un bebé, ¿o no? Ese ni Bea, ya ahora me da con... La fama lo está cegando, ni Bea, gente. Acá está el tío Juanchi, ve. Está estirando, está estirando. Gracias, Gustavo. Estira, estira. Así, así, así. ¡Pierda, Pech! Hasta que no dé callambre, mora. ¡Un calambrito! ¡Dinga! Estamos aquí siendo las 11 y 48... No te quiero, quiero. Te voy a entrevistar, Juan Humberto. Juan Humberto, escucha. ¿Qué sientes tú de estar en la poza de acá, de Cochco? Acá, en Huerta... ¿Cuál es la poza, Diego? ¿Cuál es la poza? Se llama... Huerta y Guamba, se llama acá donde estamos, Huerta y Bamba. Entonces, diríjate a las personas de Huerta y Bamba. Juan es el chino, cagó. Juan es el jugador de China, cagó. ¡No tires, hoy está la puerta, hoy! ¡No tires eso! ¡Mírate, mírate, cómo asustó! ¡Vámonos! Uno está bonito acá contigo y para peleando, Juan, de verdad. ¡Una estresa, hombre! Nos encontramos con una estrella de TikTok, Juan Humberto León Castillo, que se encuentra en las instalaciones de Cochco. ¿Qué siente usted de estar en Cochco, mi estimado Juan Humberto León? ¡No lo juro que mejor lo que tú! Ah, ya, entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? ¿Qué va a hacer usted aquí, señor? Yo no voy a hacer nada, imbécil. Ah, tiene que consultar con sus jefes. ¿Cuál jefe, señor? Ah, entonces, si no sabe qué hacer, entonces pregúntele a sus jefes. ¿Cuál jefe? Entonces, ¿no sabe qué hacer? ¿Usted es su jefe? Sí, qué tal, buenas, qué tal. ¡Marco, Chávez, marco, tiene que ir! ¿Le puedo llevar a... le quiero invitarle a mi granjita para acá? Ya, 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 ya lo que me está diciendo Juan hasta que puedo activar un filtro ahorita activa el filtro no, no, no no, pero la gente está macriada somos dos mil, le estoy diciendo cuatro personas filtro, filtro mira de dos mil, cuatro personas, no te pasa está bacán acá, no? para matarlo? no, bonito acá, para traer papel perjuiciar a la gente entita que no se... tú, tú, tú es que tengo a meter en un par de 1, 2, 2, 3 tú, anda tú, va, esta pa la sche que es la dulcencia este país está muy payaso, viejo de verdad era el stripper de chico pero yo no Sube al carro, Koch, salvado, va. Está peleando ese hombre, de verdad, todo el día pelea. Déjenlo ya, déjenlo bajar, que hay muy mal criado ya. A pelear, miren, escuché. Ves a pelear, se va a pelear. Hoy sí, el agua está rojo y por allá está blanco, es que de repente se la va a procesar. El elixir, Juan. De la eterna juventud. Vete, Juancito, hazme caso. Vas a hacer sin arrugas, webo. Hazlo, Juancito, ¿qué pierda? No, no, ese tío, ese tío, vaso, ya no sé qué hacer. De verdad, yo ya no sé qué hacer. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Un saludo muy especial para mí, wey. Ve. Juancito, baila conmigo, baja. Filtro para que bailes conmigo. Filtro, un filtro puede ser o no? Ya, tú se aporta, tú, bonito. Un saludo para mí, wey. Un saludo para mí, wey. Un saludo para mí, wey. Oye, 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 el Juancito es maricón, eh. Oye, 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 el Juancito es maricón, eh. No, 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 no Gracias por ver el video.